Música Hoy estamos desde la vereda Juan XXIII del municipio de Guarne con Duván Ortiz, un líder de la comunidad, el cual nos va a contar algunos de los aspectos de la vereda. Duván, ¿cómo vamos? Cuéntenos, ¿cuáles son algunas cosas de la vereda? Pues la vereda, como mi amigo decía, vereda Juan XXIII del municipio de Guarne, es una vereda que ha sido de pronto un poquito olvidada por los sectores públicos, el hecho de la vereda estar ubicada en límites del municipio de San Vicente, eso la hace que sea un poquito olvidada. Obviamente aquí tenemos los frentes normales de toda vereda, donde se trabaja en lo deportivo, en lo social, en lo educativo, en lo cultural, en lo campesino. Tenemos varios frentes de seguridad desde la misma Junta de Acción Comunal. Duván, pero yo no soy acá de Guarne, pero la verdad esta vereda tiene unas vistas muy bonitas, tiene unas cosas como muy interesantes, y preguntándole a algunos de los vecinos del sector, nos dicen que están haciendo como unos convites, como unas reuniones para hacer una capilla acá mismo en la vereda. Sí, dentro de la misma comunidad, por la parte del clero, surgió la necesidad de tener nuestro sitio, de donde hacer nuestras actividades religiosas. Como les decía ahorita, como es una vereda un poco alejada, es difícil desplazarse tanto hacia el municipio de San Vicente como hacia la parte urbana del municipio, entonces decidimos empezar con una capilla ubicada aquí mismo en la comunidad, de lo cual no se le quiso dar un enfoque como de juntación, sino que se creó una fundación que fue como una personería jurídica distinta para poderse tener el predio, para poderse tener la capilla, para poderse registrar y que ella no quedara a nombre de ninguna persona en específico, sino que quedara a nombre de una fundación creada aquí mismo. Y ese tema de los recursos, de dónde los están recogiendo, cómo están haciendo, porque es importante, ahorita estábamos mirando la capilla y ya está, pues va muy avanzada, está quedando muy bonita, está quedando muy grande para hacer una vereda como tan pequeña, como es grande en territorio, pero pequeña en población. Pues yo pienso que como se han hecho todas las capillas y todas las iglejas del mundo, yo pienso que todo empezó con la famosa empanada, como empieza en todo lo social, que le vendemos la empanada, que vendemos el chocolatico, que hacemos el festival, que hacemos el bingo, que hacemos la rifa de X o Y cosa, de esa forma, de esa forma se recogen los recursos. Se ha hecho con las uñas, se ha hecho como nos gusta, se ha hecho como hacemos todos acá, no solo en Guarnes, sino en Río Negro y en Antioquia, en Colombia, hacemos las cosas con berraquera, hacemos las cosas con ganas. Es importante señalar también que Dubán es un líder deportivo, es un líder que le ha metido la ficha por el deporte, que le gusta ese tema. Cuéntenos un poco a todas las personas de Guarnes, a todos los guarneños, a las personas del oriente, cómo es ese tema, por qué te gusta, qué te apasiona del deporte. Yo pienso que es muy importante la parte deportiva, la parte deportiva pues es la que, es salud, de ahí arranca todo y si el que practica deporte, los que practicamos deporte, de pronto vamos a estar un poquito menos propensos a ciertos temas de salud. Acá pues obviamente soñábamos con una cancha, desde hace mucho tiempo pues estábamos pidiendo a las administraciones municipales que nos ayudaran con una cancha. Hace aproximadamente seis años alguien, un alcalde de turno nos ayudó con el tema terreno, ya tratamos pues de mirar a ver cómo hacíamos las remociones de tierra, cómo hacíamos para adecuar el terreno para cancha como tal. Fue difícil y pasó lo mismo, pasó lo mismo, que la empanada, que el bingo y con eso recogimos los dineros y con amistades y con eso hicimos la remoción de la tierra y hoy tenemos una cancha, no todavía de fútbol profesional, pero sí tenemos una cancha de fútbol 7. La verea es demasiado bonita, yo no la conocía, no sé usted qué le quiere decir a la gente del oriente. Lo mismo, básicamente esto arrancó como un sector, como les dije ahorita, como era un poquito alejado, de punto fue un poquito más difícil para llegar los recursos públicos y los servicios públicos a la comunidad. Lo que fue el tema de agua potable, lo que fue el tema de energía, fueron temas que fueron liderados por mi abuelo. Yo diría que esto de liderazgo lo lleva uno en la sangre y esas herencias que le dejan a uno, que hay veces son un poco desagradecidas, yo pienso que son importantes. El juez que trajo la energía a Juan XXIII, el juez que fundó los acueductos de acá a la vereda, que acá tenemos una excelente calidad de agua. También se trabaja, ahorita se trabaja en continuar con que esos acueductos funcionen de la mejor manera y ahorita en el tema de electrificación, obviamente que siga lo de los desparcheos eléctricos para que todo el mundo tenga acceso a la energía. Se trabaja obviamente para darle un buen manejo a lo que es la escuelita, la escuelita sigue siendo una escuelita hasta de primaria no más, pero obviamente allá estamos también haciéndole el frente a eso para que los niños se puedan educar acá hasta la primaria y ya después pasen a otra parte a hacer su secundaria. Dubán es importantísimo, es un líder importante acá de la vereda, muchas gracias por todo, síganos en nuestras redes sociales, en Diario Oriente, Dubán, no sé qué le quiere decir la gente de su vereda y muchas gracias. No, un saludo muy especial para mi gente acá de Juan XXIII Guarne, acá trabajando por lo que me gusta hacer, por la labor social comunitaria. No, un saludo muy especial para mi gente acá de Juan XXIII Guarne,